Muy buenas a todos los vídeos para el canal, bienvenidos a Salas Games y hoy simplemente vengo a hablar un poco con vosotros y a contaros la de cosas que han pasado en estas prácticamente últimas dos semanas ya sabéis que yo estuve de viaje, no pude hacer directos en mi página de Twitch que os lo dejo en la descripción porque a partir de ahora sí que lo estoy haciendo y sí que guardé muchísimos vídeos para subiroslo durante esas dos semanas que he estado fuera y no habéis notado prácticamente mi ausencia, solo los que me seguís directamente en Twitch pues ahí sí que me habéis notado que no he estado en dos semanas entonces, ¿qué coño me ha pasado en estas dos semanas? lo principal ha sido un vídeo que os subí hace, no sé si fue hace una semana o cosa así en el que os pedía que pusierais mi nombre y un compañero más que también sube DayZ en una publicación que DayZ hizo en Facebook en esa publicación preguntaban directamente que cuál era vuestro streamer favorito y yo como soy streamer de DayZ en XFOX pues os pedí que lo pusierais ahí y habéis sido muchísimos los que os habéis metido en esa publicación y habéis puesto mi nombre ya veis que es una auténtica locura no sé si habréis sido más de 15 o 20 personas una auténtica locura aún no han contactado conmigo no han contactado conmigo pero sí que se han tenido que comerme un hombre varias veces así que yo creo que ya más o menos me tienen visualizado aparte de eso al cabo de unos días YouTube contactó conmigo mediante un mail diciéndome que revisara un vídeo mío y que me asegure de si cumple sus normas o sea, su política sobre sexo y desnudos que por lo visto alguien estaba denunciando el vídeo yo no sé quién será ese alguien lógicamente tiene que ser un retrasado mental de mil pares de cojones porque es un vídeo simplemente de GTA yo que contesté a esto porque yo sí que podía apelar esa decisión pues les dije lo siguiente no tiene un objetivo sexual sino un contenido de entretenimiento y humorístico ya que se me escucha en el vídeo riendo y no gimiendo a ver si revisáis un poco mejor los vídeos y os dejáis de gilipolleces que vais a convertir YouTube en Nickelodeon sí, les mandé esto y a los dos minutos directamente me dijeron gracias por enviar tu apelación sobre el vídeo a YouTube después de una revisión exhaustiva exhaustiva, mis cojones untados en mermelada del contenido hemos llegado a la conclusión de que el vídeo infringe las normas de la comunidad y hemos mantenido nuestra decisión original agradecemos tu comprensión porque yo no estoy comprendiendo nada yo no entiendo qué coño está pasando aquí pero ese vídeo me lo han borrado y justamente es el único vídeo que traspasa, creo que eran las 35.000 visitas era una locura y me estaba aportando muchísima vida al canal entonces ese vídeo me lo han censurado me lo han borrado directamente y ya no puedo recuperarlo porque no lo tengo ni guardado en el PC pues yo todos los vídeos que subo al cabo de los dos días los borro porque si tuviese que guardar dos vídeos diarios durante tres meses pues tendría que comprar 200.000 discos duros entonces no me merecía la pena así que ese vídeo ya lo he perdido y es una pena porque era un vídeo que sinceramente a mí me hizo reír muchísimo y era un vídeo al que yo le tenía bastante cariño y aparte de eso que coño, tenía más de 35.000 visitas es una auténtica locura pero bueno aparte de eso y a pesar de eso llegamos a los 1.000 suscriptores ahora creo que somos 1.015 o por ahí cuando yo estoy grabando esto y cuando lo suba quizás seamos más quizás seamos menos porque es un número cambiante hay gente que se va hay gente que viene gente que se queda y esto va cambiando pero sí que es verdad que va cambiando siempre a más así que de verdad os lo agradezco somos ya 1.000 he pensado en el directo en el especial 1.000 suscriptores todavía no sé nada así que si queréis opinar algo si me queréis dar alguna idea dejádmelo en los comentarios porque yo no tengo ni idea sobre qué hacer así que dejádmelo en los comentarios y ya os lo leeré y tomaré la decisión sobre ese gran especial 1.000 suscriptores así que de verdad muchas gracias espero que os haya gustado el vídeo y si es así dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós Gracias por ver el video.